¡Suscríbete al canal! 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 Una montaña rusa de emociones Sentí el corazón así ¡Bum! ¡Suscríbete al canal! Hay canciones en las que la gente se va a poder parar y bailar un poco Entonces es como exacerbar todos los sentidos Todo lo que les estoy explicando, creo que la única forma de que lo entiendan va a ser cuando se sienten en una de estas butacas Son cosas que no se pueden explicar, simplemente hay que vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!